Venga perro, aquí se entrena. Recuerda porque empezaste. Venga, dale, una más. Vamos, una más. Bueno amigos, el día de hoy estamos en la sección de suplementación. Que este es el primer video. Gracias a ustedes que suscribieron. Si están en la etapa gratuita también. Esperamos que continúen con nosotros. Tenemos aquí a mi lado a Rob. Estamos haciendo esta sección de videos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los pre-entrenos. Oxidocitricos. ¿Cómo más? ¿Qué otro nombre tienen por ahí? Precursor, no sé, de todo lo que te pega, lo que no te pega, lo loquera. Todo lo que se toma previo al ejercicio o al entrenamiento. Que te va a dar esa energía, ese enfoque que te va a cargar el payaso. A ver, ojo. Un pre-entreno puede ser un café. Un pre-entreno puede ser una manzana. Un pre-entreno puede ser, porque la parada lo está diciendo, es un pre-entrenamiento. Exactamente. De hecho, de ahí parte. Muchas veces cuando yo le pongo a un cliente. Te tomas tantas cápsulas pre-entreno. Y lo toman, como que se lo van a tomar con la bebida pre-entreno. Pero no, pre es previo. Entreno-entreno es como una comida pre-entreno. Que significa, el sufijo pre es que va antes de la palabra entreno. Entonces puede ser comida, puede ser un batido. Puede ser, en este caso, es porque son sustancias químicamente diseñadas. Para que tu cerebro y tu cuerpo respondan a la potencia máxima en ese entrenamiento. Exactamente. Ahora, pre-entrenos naturales o a lo mejor ciertos, no sé, el café. Que es un estimulante bastante bueno que yo en lo personal utilizo muchas veces. Para antes de entrenar, como lo estamos diciendo. ¿Qué otro? Tú conoces, Robaí, a la gente que no quiere usar a lo mejor un polvillo y sino que quiera tomar su cafecito. Mira, pues también el té verde, hay muchos tés, incluso muchos de los mismos suplementos contienen extracto de té verde, extracto de raíces. No les sabría decir, pero capaz les apuesto que un herbolario o una abuelita les va a decir, esto te pone las filas de inmediato. Y también muchas veces, ¿por qué no? No precisamente algo tomado, pero hay mucha gente que consumir, digamos, una fruta con miel de abeja le puede dar mucha energía. Y en su defecto, como los niños con el azúcar. O sea, que tú te tomes un buen dosis de azúcar, no lo recomiendo tanto, pero ahí va donde cada quien tiene su programa. A lo mejor algunos, sí va a estar en su programa a consumir una dosis dura de azúcar y te da toda la energía para el entreno. Así es, existen varios suplementos, como dice Rob Lean, a ver la parte nutricional de cada suplemento que se están tomando antes de entrenar. Y eso realmente es lo que contiene y lo que lo hace un pre-entreno. Entonces, la palabra óxido nítrico, eso sí se puede decir que es un pre-entreno, pero si ustedes se van realmente a investigar qué es el óxido nítrico, no tiene nada que ver con esa parte. Sobre todo porque hablando en lo particular de lo óxido nítrico, es algo que nuestro cuerpo produce. O sea, no es que tú te lo metas de modo exógeno tal cual como sería con otras sustancias. En este caso, es un precursor. ¿Qué significa la palabra precursor? Que hace que tú mismo produzcas más, ¿de acuerdo? Entonces, lo otro es lo siguiente. Muchas veces la gente dice, un óxido nítrico que no me pega. Y en realidad, los compuestos que hacen que tu cuerpo produzca más óxido nítrico, no son estimulantes a nivel neuronal. No siempre un óxido te tiene que poner loco. O sea, que tú le llames pegar a ponerte medio tonto, a que te pongas tembloroso, no es un factor determinante de que si el óxido realmente es bueno o no. Eso ya es determinante si es un pre-entreno que traiga cafeína o lo que mencionamos previamente. Pero tú tranquilamente hay veces que puedes tomarte ciertas presentaciones de precursores de óxidos nítricos hasta en cápsulas que no tienen ningún estimulante y hasta te puedes dormir a la hora. Entonces, hay que leer, hay que informarse de qué es lo que te puede beneficiar. Que en este caso, en pocas palabras, es vascularizar, un vascularizador. ¿Qué significa esto? Que oye, me quiero, ¿cómo te ves así de venoso entrenando? Bajo porcentaje de grasa y un buen precursor de óxido nítrico. Que a la hora de que se expanden tus venas, todos los nutrientes que tú metes en todos tus demás suplementos, que la vitamina esta, que la proteína, que tal, 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 tal. Por un mayor flujo sanguíneo, hay mayor aporte y aprovechamiento y traslado de nutrientes, ¿vale? Entonces, reacción gordita, por eso el precursor de óxido nítrico. Y así es, amigos, cada persona es diferente, ¿no? Porque a mí, en lo personal, tomar un shot o un shot de café me va a pegar de la misma manera que a RON, jamás. Cada persona es diferente, prueben, lean, infórmense, busquen estimulantes naturales, como lo decía RON, a lo mejor el azúcar, un té verde, un café. Y si quieren tomar un suplemento que les guste más, tomase su polvito. Inclusive aquí en México siempre lo hacemos sin mezclarla y nada más te echas tu scoops y tu agüita. Lean qué es lo que tiene, lean que no sea contraproducente porque también hay sustancias que, o bueno, químicamente también te pueden afectar sin tú saberlo. No se puede entrar hasta, no sé, joymina o más cantidad de cafeína que no está, pues sí, que es contraproducente. Y eso es a la tolerancia de cada quien. De hecho, es más, ya que lo dicen, contraproducente es lo que se está buscando. Mucha cafeína hace lo opuesto a un precursor de oxido lítrico, incluso puede contraer tu vascularidad. Entonces tampoco es tan recomendable que se pase de dosis. No siempre más va a ser mejor. Igual y también consultarlo con su médico que es donde todos los suplementos normalmente te pueden decir, consulta con su médico. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona con hipertensión, cualquier problema cardiovascular, es muy probable que tú no seas apto o un buen candidato para andarte tomando el pre-entreno, que tenga muchísimos estimulantes que te atacan el corazón, que te pueden causar problemas, ya sabes, neuromusculares. Entonces creo que es importante que para todo haya, los que tienen estimulantes, los que no, entonces consultalo con el médico y pues acá tenemos la gama que abarca todo ello. ¡Gracias!